Las hienas son malvadas, perversas sin piedad, mas mira a Yacyri diferente de verdad Es buena con los otros y muy linda será, mas cuando cerca esta veras nos molestara Sin duda ella es la peor, le cae muy mal su situación, si amable la ves pero tu no le crees Ella es, lo es, lo es, sin duda la peor Y cuando la enfrentamos como hoy sucedió, nosotros fuimos muchos pero ella ganó Coqueta al reir, inocente también, mas viene para acá y patea a cien Sin duda ella es la peor, le cae muy mal su situación, si amable la ves pero tu no le crees Ella es, lo es, lo es, sin duda la peor No hay que olvidar a Cayo, son amigos sin igual, eso no lo sabía Y cuando andan juntos, imposible de atacar, quiero acabar Yo también, yo igual, sin duda ella es la peor, le cae muy mal su situación, si amable la ves pero tu no le crees Ella es, lo es, lo es, sin duda la peor